Escándalo en escándalo, dice, este es el WhatsApp que Sánchez ha ordenado que divulgue el PSOE en defensa de su mujer. Voy a leerle, dice, dice que el WhatsApp, le llevo algunos puntos por no leerle todo, dice, las empresas de formación pidieron colaboración para la difusión de una iniciativa a distintas entidades relacionadas con la formación. Esta oferta presentó 20 cartas de apoyo genérico para colaborar en la difusión, entre ellas estaba la de Begoña Gómez. El proceso de contratación fue impecable, la carta no compromete a nada a ninguna de las empresas e instituciones. En el caso de la Complutense, la colaboración de difusión no llegó ni tan siquiera a realizarse. La declaración de la Complutense se excluyó del informe de la mesa de contratación. Bueno, esto es una vergüenza, señor. Estamos viendo aquí que con un simple WhatsApp, que están repitiendo como loros, pues toda la cuadrilla de Pedro Sánchez, están tapando un caso de presunta corrupción brutal. O sea, un WhatsApp que repiten como loros todos los ministros y todos los periodistas afines al gobierno de Sánchez y tapa una realidad que yo creo que nos supera a lo que estamos hablando aquí. Ojo, que esto es la punta de la ICB. Efectivamente. Es más, a mí lo que más me preocupan de los partidos son sus propias secretarías de comunicación. Porque yo digo mucho que haya sido el propio presidente quien haya redactado esto, sino más bien, pues alguno de los asesores que tiene a sueldo. Ahora, reiterando un poco lo que veníamos hablando con anterioridad, o lo que venían hablando con anterioridad, el asunto es qué subyace tras la corrupción. Es decir, tenemos a un gobierno supuestamente de izquierdas que no habla de vivienda, que hoy estaba consultando el Eurostat y seguimos siendo líderes en paro en la Unión Europea y Grecia aún nos supera por medio punto. Que no tenemos la posibilidad de ofrecer una educación pública gratuita y de calidad. Y de estas tres cuestiones que son pilares elementales, o por ejemplo del asunto de la seguridad en determinados barrios vulnerables, ya no solo de Madrid, sino de Barcelona, yo soy catalán y lo veo bastante bien, creo que es una preocupación de mucha gente humilde, que no es capaz, un gobierno que no es capaz de abordar estas problemáticas que están a la orden del día y que se dedica exclusivamente a embarrar todo lo que es el debate público, no merece estar ahí. Es decir, porque se presentaron para acabar con la corrupción y han acabado implementándola e incluso normalizándola.